El programa de atención materno infantil ha recibido los beneficios del marco de cooperación del sistema de Naciones Unidas en Cuba. Con el apoyo de las Naciones Unidas se ha podido ampliar con la capacitación, con el intercambio, con el suministro de insumos, que a veces se nos hace tan difícil por todo el bloqueo que vive nuestro país, y con ello contribuir a una mejor atención dentro de las maternidades, dentro de las neonatologías y dentro de las terapias intensivas pediátricas. También nunca se nos queja la atención primaria de salud, porque allí ellos contribuyen en toda la parte de la planificación familiar, con la salud sexual y reproductiva y todo lo que se nos contribuye con los anticonceptivos de larga duración, fundamentalmente para las adolescentes y las mujeres con enfermedades crónicas que son vulnerables durante el embarazo. Un recorrido por instituciones hospitalarias como el Hospital Gineco Obstétrico Eusebio Hernández en La Habana, permitió evaluar los aportes del vínculo interagencial que responde a las prioridades del país. El apoyo a la incorporación de los estándares de calidad en servicios de salud para adolescentes, ya ampliado a 15 municipios más, además de los 20 que hemos estado trabajando, en un proceso de familiarización y de sensibilización y capacitación de todo el personal de salud y el acceso de adolescentes a estos servicios. Estuvimos apoyando el fortalecimiento de los servicios de referencia de neonatología, con apoyo, con insumos médicos, con equipamientos nuevos, con incubadoras, mantas térmicas. Trajimos 93.000 dosis de una vacuna que no se puede producir en Cuba, que previene la papera, la rubiola y la parotides, y trajimos al país una ambulancia de altas prestaciones. La conservación de productos biológicos, reactivos, muestras y vacunas, mucho le debe al fortalecimiento de la cadena de frío, que constituye un aporte sustantivo al Programa Nacional de Inmunización. ¿Qué significa esto? El aporte con más de 521 refrigeradores, que son precalificados de la Organización Mundial de la Salud, y que permite conservar la temperatura, inclusive cuando hay fallas eléctricas. Además, 1.000 termos y más de 1.900 sensores de temperatura, y dentro de esta movilización de recursos con el gobierno de Canadá, se obtuvieron más de 1.3 millones de dólares, y se adquirió una cámara de frío ubicada en el aeropuerto, que esto permite conservar las vacunas una vez que lleguen al país, no se rompa esta cadena de frío y no se afecte este importante recurso. Otro punto del recorrido fue el Centro de Inmunología Molecular, institución clave del grupo empresarial BioCuba Pharma, donde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, ha actuado en tres áreas fundamentales, financiación para el desarrollo, transformación productiva y salud pública. Una de las cosas que uno ve claramente cuando empieza a trabajar en Cuba es que aquí una de las principales fuerzas es el capital humano, hay recursos humanos altamente cualificados, que justifican y que explican por qué BioCuba Pharma es capaz de tener líneas innovadoras de investigación. Ahora lo que tenemos que intentar ver es en qué medida podemos incorporar esas líneas innovadoras de investigación en el modelo productivo de la institución para conseguir generar divisas suficientes que aseguren la sostenibilidad del negocio. O sea, hasta ahora hemos recibido apoyo con respecto a infraestructura, tecnología, capacitación. Eso evidentemente lo vamos a seguir propiciando y puede tener un impacto, pero por las capacidades creadas, sobre todo en determinados tipos de tecnología y determinados productos innovadores. Nosotros estamos en condiciones de aportar y ser un actor regional importante. Este recorrido responde a la presentación de los resultados de la cooperación de 22 agencias, fondos y programas que integran el sistema de Naciones Unidas en Cuba en articulación constante con el Estado cubano. En próximas emisiones tendremos otros detalles. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Canal Cubano de Noticias.